Música 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 Muy buenas semanas, amigos, bienvenidos al juego Y... Y este vamos Y este vamos Y este vamos a ver La cultura argentina Que es la cultura argentina? Osea, como es la cultura en general La cultura son las distintas costumbres Las distintas costumbres que Nosotros estamos acostumbrados A estar en el mundo, viste Como por ejemplo Algunas costumbres de bailar Un género que Que a ti te gusta Y que no le gusta a ellos Como por ejemplo La cumbia, por ejemplo Y bueno, la otra costumbre Es la vestimenta La vestimenta de... Es como una tribu urbana, pero Una vestimenta totalmente distinta Una apariencia totalmente distinta Que además No estamos muy acostumbrados A ver, viste Osea Por ejemplo Por ejemplo esto Si bien amigo Si bien amigo Si bien Hola, hola ¿Todo bien? ¿Y por qué son boludo? Como que no soy yo, papá Si soy un turro ¿Qué quiere que te diga? Soy un turro ¿Sabes por qué? Porque... Bueno, ya sabes Yo... No como churros Sino que soy un turro Me gusta la cumbia Me gusta bailar La gasolina Dame la gasolina ¿Que te digan la gasolina? Ah bueno Te voy a dar la gasolina Toma Te voy a dar la gasolina ¿Qué? No Saco 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 ¿Estás loco perro? ¿Estás loco? Putudo Amigo ¿Qué me estás haciendo? ¿Me quieres chupar la... La puta piada esta? Y bueno Como si me decís así Y que... Si me decís dame la gasolina Yo te doy la gasolina Pero... Seré más específico, por favor ¿Sabes qué, amigo? Tomate de salto, por favor Lo que dice mi barrio Se llama traición Amigo ¿Es el ponerla otro duroação? No, no vais a parar el año Amigo De la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina Ya como que están acostumbrados a veces a la vida cosquillana en la que estamos acostumbrados siempre Y... ¿Qué que te diga? Los turos son así Pero también hay otro, hay otro, hay otra cultura que es... Bueno, no otra cultura sino que otra apariencia para decirse Que es de lo contrario a los turos Que si no, algunos que son visionarios Que tienen la vida fácil por delante Que ellos dicen, ya saben Que todo será con dinero y con iPhone Eso se llama los turos Hola boludo, ¿qué haces? Esto es... Sabes que estoy... Hola, yo soy un cheto, sabes que por qué Porque tengo mucha plata Tengo... tengo iPhones Tengo iPods Tengo... eh... eh... Androids Tengo... eh... Chocadas Eh... Estos kilómetros Blah, blah, blah Y ya saben por qué Porque yo soy un cheto Y me visto como un millonario O sea... soy un millonario Tengo mucha plata Tengo muchos iPods Así que voy a hacer los turos del canal Eh... Estos kilómetros Blah, 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 blah ¡Pum! ¡Oh! 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 Y pues luego vivo a la plata de los iPods ¡Oh! Sí, pues luego que luego sabe... Yo te voy... Yo te voy a dar la menina de choque Y yo te... Yo te... Yo te aseguro que te voy a pagar con plata Y también con iPod Así que... Así que vamos a ver la menina que te tengo en el Facebook Vamos, ¿va? ¿Cómo menina, huevón? ¿Cómo... O sea, cómo... ¿Cómo meninas? A ver... ¿Cuál es la menina de Facebook? A ver, muéstrame Bueno, vos dudo, vos sabés que... Eh... Hay una... Hay alguna... Hay alguna menina que son re grasa, ¿sabés? Y... Y vos tenés que... Y vos tenés que... Bueno, vos tenés que... Meter... Vos tenés que meter... Y... 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 Y ya sabés... Conocerla... Y... Conocerla... Y... La... 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 Esto es lo que tenés que hacer, ¿sabés? Porque... Porque si no tenés mina, no tenés futuro, huevón No tenés... No tenés futuro, boludo Eso... Eso es lo que te quiero decir No tenés futuro Si minas no tenés futuro Y por eso... Que te voy a pagar con... Plata... Y con... Iphone Y también te pago con minas Con minas que te voy a elegir yo, brud... ¿sabés? Eh... Es obvio A ver... Ss... ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que con la mina no tiene futuro, papá? Uno puede... Decidir el futuro que uno quiere No... Si uno está con minas O... El otro con... Con... El otro con minas El otro con el otro Boludo, ¿vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés que una persona puede ser lo que uno quiere en su vida? Y si no importa lo que le digan Entonces no le importa No le afecta nada Es una persona fuerte Lo cual... Vos... Vos sos un cheto... Un cheto y respetuoso, digo Ah, sí, boludo Yo no tengo respeto A ver... Escuchemos la mina ¿Ves? ¿Ves? Eso... Eso muestra tu... Tu mal comportamiento Tu soberbio Tu... Tu envidioso comportamiento A mí, boludo Vos sabés porque Vos sabés porque Vos sabés grasa, boludo Vos sabés grasa Vos sabés grasa No sabés sobre mi, boludo Vos sabés No sabés Por eso No te voy a pagar con plata Y no te voy a pagar con iPhone Porque sabés que Pus no tiene futuro A ver chicos Los chetos Los chetos siempre hay... Hay algunos chetos que son Buenísimos Que son respetuosos Que te tratan neto Y hay algunos chetos Que te subestiman Y que dicen Que sin minas No tiene futuro O sea Por favor En serio tiene que decir eso Hay otra cultura argentina Que no sé Como se llamaba Pero... Pero... Es como... Es como un cumbiero Pero de reggaeton Que siempre escucha reggaeton Viste? Así que vamos con eso ¿Qué hace, boludo? Sabés que no soy yo Sabés que no soy yo Sabés que no soy yo, boludo Eh... Soy como un cumbiero Pero... Escucha otro... Otro... Porque... Sabés... Hacelo así Así, ahí está Así... No me parejo con un cumbiero Sino que soy... Reggaeton Ehm... ¿Estás bien? Te sentí bien, boludo ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Estás bailando reggaeton así De la nada Todo... O sea, todos van a quedar traumatizados De que tú estás bailando así Todo... Casi sensual ¿Qué tiene el chamón? Yo siempre voy a sensual Porque... Este ritmo Este género Se trata de lo sensual 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 Es un pajero, boludo Hay veces que los gretoneros Ehm... Siempre... Siempre se... Hay veces que se dan cuenta Que... El género lo hace sensual O sea... Ese género solamente lo hacen Para el... El arboliche Ya sabe todo el otro Ya sabe... Muchas cosas... Hay muchas cosas que... Uno nunca sabe En la vida Nunca sabe de que se trata Estos ritmos Y... Bueno... Esta es una... Esta es la cultura De una persona normal Común y corriente Lo que uno hace Hola, ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ehm... ¿Qué haces caminando así? No sabes... Soy una persona común y corriente O sea... Siempre... Hay un montón acá Y... No sé... No sé... ¿Por qué se le anda metiendo así? No sé... ¿Para qué andas escuchando Ese tipo de música? No sé... Mi viejo... Son los gustos... O sea... Vos sabés... Son los gustos y... Y... Ellos andan por la vida así... O sea... Uno... Uno tiene que hacer costumbre A esas... A esas vidas... Lo cual es lo que uno No conoce... Sí... Ya sé... Sí, ya sé... Pero... Pero lo que no entiendo Es por qué... Lo que no entiendo Es por qué... Lo hacen... Como para llamar la atención... O... No sé... Qué sé yo... Ni idea... Las personas son así... Las personas empezaron a contagiarse Por alguna de las... De las... De ritmo de la música De los reggaeton... Cumbia... Hip hop... Bueno hip hop... No es... Sensual pero... Ehm... Y esto y lo otro... Los punks... Los rocks... Y demás... La de puta... Y demás... Pero bueno... Ya sabe como es la cosa... Pero... Ya... Ya se acostumbra a este tipo de música... Este tipo de cultura... Y no se puede hacer más nada... No se... No se puede cambiar lo que ya está hecho... Eh... Supongo que tiene razón... Total... Hay algunos... Hay algunas de esas culturas que son violentos... Eh... Eso sí se puede cambiar... Y se puede cambiar... Se puede cambiar que... No sean violentos... Pero la cultura está hecha... Pero que no sean violentos... Eso sí... Porque si no... Estarás agregando tu cultura... Y tu vida... Lo cual... Eso es ni nada bueno... Sí... Tiene toda la sorpresa... La verdad... A veces me ocurre más... Sobre la cultura... Pero quiero... Quiero hablar algo... Sobre... Esas culturas... Esas culturas argentinas... Que uno nunca... Con... Con... Uno nunca... Conoce... Viste... Hay veces que veo... Eh... Chicos... Chicos... Bailando cumbias... Escuchando canciones cumbias... Diciendo de... Por qué está... Por qué está... Escuchando esa... Esa... Esa música... Que suena horrible... O sea... A mí no me gusta la cumbia... Eso sí... Yo respeto lo que gusta de eso... Pero... Pero lo que no entiendes... Por qué... Por qué escucha ese tipo de música... Por qué... Por qué anda metido así... En el objeto... Con plata... Con iPhone... Y con la... La mina... Y todo el otro... No sé qué onda... Y no sé por qué anda bailando reggaeton... Así sexualmente... No sé por qué... Pero... Pero lo que entiendo es que... Todos tenemos una cultura... Todos tenemos... Nuestro gusto... Todo nuestro estilo de vida... Y si ellos quieren que respeten... Eh... Su estilo de vida... Su tipo de cultura... Yo lo respeto... Yo lo respeto todo eso... Me pasa que yo estoy dando mi punto de vista... A lo que se trata... Pero lo que pasa es que hay un montón de violentos... Con esa... Con esos tipos de culturas que... No se salva nadie... No se salva nadie... Ni siquiera las personas comunes como yo... Nadie se salva de eso... Nadie se salva de esos violentos que... Que no sólo puede afectar a la vida cotidiana... Sino que también puede afectar... A la cultura de sí misma... O sea... Un montón de culturas... Un montón de culturas argentinas... Incluyendo... Incluyendo al país... Y el mundo... Sinceramente... Sinceramente también el mundo... Pero hay uno que dicen que la insegura... Es una sensación... O sea... Tal como pasó en el... En el vídeo del arrobo... Que hoy lo voy a dejar hasta acá... Eh... Como una chiquita o algo por el estilo... Eh... Los ladrones... Los ladrones son... Eh... No, no... No digo que son una cultura... Sino que es... Una parte de la violencia... Es como... Una persona... Que... Violento... Una persona violento... Que tiene ganas de arruinar la vida... Que tiene ganas de quitar algo... Algo de valor a una persona... Que... Que lo hizo con esfuerzo... Y este lo hace... Sin esfuerzo... O sea... Como dice... La ley de mínimo esfuerzo... Eso es lo que dice mis padres... Con algo... 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 Valorable... Podría decirse... Pero bueno... Pero bueno chicos... Eso ha sido el... Meh... Es lo que quería aclarar... Nada más... Así bueno chicos... Eso ha sido el vlog... De la... De la... De la cultura argentina... De la cultura argentina... De la cultura argentina... De la cultura argentina... Así bueno chicos... Espero que les haya gustado... El vlog de la cultura argentina... Y así te gustó... Suscríbete para más videos... En el video que está mi contenido... Así bueno chicos... Muchas gracias por escucharme... Y te quiero... Así que... Les deseo muy buenas semanas... Chao...